Hola amigos de Aura Aventura, pues ahora nos venimos sin Aura porque no era un evento especialmente para niños Pero, pues bueno, les vamos a compartir aquí en las redes de Aura Aventura La experiencia de En Casa con los Monstruos de Guillermo del Toro ¿Ya escucharon? Con el boleto tienen derecho a entrar al cine también Bueno, este es el primer pasillo y allá adelante les platicamos que más hay Bueno, después de unos minutos de espera, ya podemos entrar primero al edificio del Museo de Guadalajara Comenzamos Comenzamos Y ya estamos empezando Adelante, se pega bienvenida. 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 ¡Gracias!